Hola, yo soy Luis Daniel Erca, tengo 21 años y soy de la ciudad de Oaxaca. A mí me gusta cantar desde que tengo memoria, tengo videos de muy chico, cantando, siempre la música a mí me llamó muchísimo la atención. Hasta que llegué a la Ciudad de México, mi maestro más importante fue mi padre. Mi padre es un músico que también vino en su momento a buscar sus sueños a la Ciudad de México. Él no pudo terminar aquí, sin embargo, todos esos conocimientos a mí me los ha transmitido. Y el 90% de eso, el 99% de eso es lo que me ha mantenido en pie aquí, esos conocimientos fundamentales. Yo creo que conocer la música de manera circular, no solamente de un lado, sino desde muchas aristas, yo creo que es muy importante para un músico porque te genera una integridad. La voz para mí, yo creo que es la confirmación del universo, de que las acciones que tú generas son las mismas que se te devuelven. Y en estos momentos que estás a punto de salir, ¿no te gustaría tener unas últimas palabras de tu familia aquí contigo apoyándote? Sí, yo creo que inevitablemente en mi cabeza siempre hay un montón, ¿no? La distancia y bueno, el problema también nos mantiene un poco lejos, pero yo creo que en el corazón siempre hay un momento. Pues mira, ¿qué crees? No te vamos a dejar abajo porque el equipo de la voz te tiene un detalle de parte de tu familia. Hola Luis Daniel, recibe un fuerte abrazo de la familia. Estaba muy orgulloso de ti, mi hijo. Esa noche deja todo el escenario. Lucha por lo que más quieres. Lucha por tus sueños. Lucha por tu música. Te deseamos mucho éxito Luis Daniel. No, no tengo palabras, Rocía. De verdad que me mueres en un momento un poco. Te deseo lo mejor. Gracias. Empezar a este escenario significa para mí romper muchas barreras. Creo que lo más importante para mí es esta demostración de que la teoría y la técnica siempre son importantísimas para hacerte crecer como artista. Yo creo que toda esta experiencia es un paquete, un plus en mi vida. Yo creo que toda esta experiencia es un paquete, un plus en mi vida. Yo creo que toda esta experiencia es un paquete, un plus en mi vida. Yo creo que toda esta experiencia es un paquete, un plus en mi vida. Yo creo que toda esta experiencia es un paquete, un plus en mi vida. Aunque algún pedazo nos quede en la duda Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo nos salva el amor y el milagro Aunque algún pedazo nos quede en la duda Señora ¡Hija! ¡Otra vez, Ricardo! Gritamos de nuevo Belinda y yo Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Luis Daniel Erka, tengo 21 años y soy de la hermosa ciudad de Oaxaca ¡Hola, viste! Mi amor, estás bien chiquito ¡Wow! Oaxaca es lo más... 21 años 21 años Pareces un intérprete como si llevaras años Eres de los míos, carnal Años dedicándote a esto Y puede ser por la canción también Ay, pero es que qué canción tan más hermosa Es una canción adulta Sí Es una hermosura la canción Pero es que él es como un... Alma vieja Alma vieja Sí Cuando estaba cantando Sí Tiene una voz como de mucha experiencia Es una voz en cuanto a la interpretación El tono Cómo fuiste matizando Me encantó Llevaste el... Es un poquito así en falsete precioso La verdad tienes una voz espectacular Tienes una voz muy bonita Oye, una pregunta Tú cantas este tipo de música constantemente ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que cantas? ¿Qué...? Yo canto baladas Yo canto boleros Yo canto canciones Pero... Que por ejemplo ¿Qué tipo... ¿Cuál es el...? ¿Qué intérprete interpretas más? Aparte de Pancho, por ejemplo Que hiciste ahorita Céspede ¿Qué... ¿Qué es lo que más te... Te gusta o te atrae de...? Yo... Yo valoro muchísimo a los autores ¿No? Entonces yo me podría atrever a decir que De lo que más canto Es el maestro Álvaro Carrillo ¿No? César Portillo y La Luz José Antonio Méndez Todos los... Sí Artistas Escultores Gastronomía Es verdad Tienes la bendición de vivir en un estado... Increíble Sí, pues yo tuve que salir a buscar mis sueños Como muchos artistas Como muchas personas Tuve que salir a buscar mis sueños Ahora estoy estudiando música también ¡Qué bueno! Escuela Superior de Música Aquí en... Me siento muy honrado de... Aquí en México Así es ¡Qué bueno! En la Ciudad de México Y bueno, en parte de ese rompecabezas Yo creo que parte de la manera O el por qué aprendí a interpretar Uno de los mayores retos que yo me topé Cuando tenía como, no sé, seis años Fue cantar la siguiente canción Pero hoy tu buena suerte ¡Regresa! Bésame la boca Ah Con tu lágrima de risa La conozco, la conozco Y... Para mí es un placer y uno forma parte de... ¡Bienvenido Luis! ¡Bienvenido al Equipo Contanés! ¡Bienvenido al Equipo Contanés!